Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo mortop games soy el doctor farlow ya que extraemos un nuevo vídeo de marvel snap y en este caso he creado un mazo vale he creado un mazo que todavía lo tengo que acabar de pulir pero a priori vale es un mazo aprovechando cannonball y el tema de nocturne pero bueno sobre todo el tema de cannonball y profesor x entonces la idea cuál es la idea cuál es de este mazo poder acabar bueno y dar débil para saber el turno 5 que va a jugar entonces la idea es bloquear una ubicación aunque ganemos de poco por poco que sea que ganemos bloquear una ubicación entonces al bloquear una ubicación en otra ubicación nosotros pondremos cartas lo tochito que pueda que podamos vale ángelana y crawler jeff con ángela espirman con ángela lo que podamos con ángela vale más que nada o si no pues el de hud meterlo en un sitio donde no vaya a ser el que vayamos a potenciar sino que sea el otro pues un 16 para que ganó en el último turno vale suelte cannonball incluso podemos soltar el de hud entonces la idea es simple y llanamente tratar de bloquear una ubicación directamente en el turno 5 y en el turno 6 la otra pues quitarle el otro 8 con cannonball vale ese es el plan ese es el plan y las tengo que la estoy acabando de perfilar este este mazo vale llevo a lady day strike más que nada porque estoy de cartas de aquí con tres o menos de poder que es donde dejaríamos al de hud en la ubicación donde creamos que vayamos a meter nosotros lady day strike y también en principio como un counter pues a cosas que pueda tener de efectos continuos como iron mans de cerebros y cosas de éstas donde podamos petarle las cartas de coste 3 de poder 3 vale aquí de tres o menos de poder vamos a hacer unas partiditas bueno aquí a spiderman para sacarle una carta enemiga y dos que se puede poner spiderman en ángela sacamos una carta jeff que se veis se puede meter en cualquier ubicación y la podemos meter encima de ángela y luego sacarlo en el crawler también vale lo podemos meter encima de ángela y luego también me moverán al clave donde vayamos a meter a profesor tenemos jeff y night crawler para moverlo donde vayamos a meter a profesor que eso está bastante interesante vale y bueno y el siempre bueno doctor doom evidentemente si hemos bloqueado una ubicación con profesor x doctor doom no entrará pero bueno a lo mejor no lo hemos podido usar y quieras o no estos 15 de poder que metemos en el campo de batalla pues está muy bien vale pero claro la idea suya es meter a a cannonball ese es el plan vamos a hacer unas partiditas a ver drog ni enri vale pues así aparte de spiderman no tengo nada que me moleste ir poniendo ángela aquí esta no tal esta sí que la puedo meter encima de ángela vamos a dejar que no vamos a empezar a meter cosas en sapiencial hoy que metes un mantorche vale tiene más uno de poder vamos a hacer lo que hemos dicho está jugando un poco raro no vale pues podemos meter esto y esto una fénix así tiene fénix a mí me gusta también más destruir a múltiple man se crea un montón de múltiples mans que eso no nos gusta nada vale tiene el aprío a qué lástima porque si no tuviera el aprío vale vamos a meter a esta aquí y este aquí sigue teniendo el aprío a qué lástima que se crea un montón de múltiples es que mirar lo que le hago yo aquí vale un profesor x profesor x profesor x profesor x a ver no creo que ponga nada aquí podemos endiñarle ya al profesor x lo malo es que esto no lo podemos mover después endiñarle aquí al profesor x luego del lady de strike y demon vamos a cambiar esto de aquí vamos a quitar esto de aquí no creo que ponga nada aquí si lo pone estamos jodidos la verdad es que es la clave profesor x es la clave los jugadores que obtienen el doble de potenciadores vale ves no se puede mover ni human torch ni nada entonces lo malo vale lo malo es que aquí hubiera sido bueno cannonball pero porque esto lo va a mover hacia aquí vale y estamos jodidos porque lo va a mover hacia aquí entonces bueno jodidos entre comillas vale podemos quitarle cartas de aquí vamos a quitarle cartas es lo único que podemos hacer quitarle cartas porque estamos en un tipo de oh dios pero bueno ganamos le quitamos el múltiple man a ver debes colocar una carta aquí de cada jugador pues nada, lo suyo sería pues ya meter a este aquí ¿no? ostras, o si me mete profesor X ¿qué? vamos a meter este porque si me mete profesor X no, me ha metido a Jeff y Corvus, joder Gambito y Red Hood ah, mazo de escartes aquí sí que hay que bloquear con profesor con profesor hay que bloquear, sí o sí vale, sí o sí hay que bloquear con profesor y Y y y y y Vale, a ver que hace O bloquea un sitio u otro O bloquea izquierda o derecha Y como no me salga Cannonball Estamos jodidos No ha hecho nada Pues vale Chavalote, y me ha hecho snap Vale Pues muy bien, puedo incluso bloquear El medio No puedo incluso bloquear el medio Porque si meto esto aquí Tres Esto aquí Y esto aquí Te doy por saco Aunque, aunque Me tiene que salir Me tiene que salir El Cannonball Ah, que lástima No me ha salido el Cannonball Puedo meter esto aquí Sí, mira, mira Qué cosa más rara Puedo meter esto aquí ¿Vale? Silk se me mueve a la izquierda Y me quedo con un montón de poder Vamos a hacerlo así Silk se me mueve ahí Y aquí me quedo con 12 Y tiene gala Bien ¡Ah! Cómo odio este mazo Cómo odio el mazo este Cannonball, hijos Aquí hubiera sido bueno Cannonball Y no tener la Prío A ver, Pates Que gana aquí O lo hago dos cartas Vale Quiero ganar ¡Quiero ganar! ¡No! 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 Bien, ahora sí que le meto el Spiderman ahí Le meto el Spiderman ahí ¿Y por qué me costa cuatro? ¿Por qué me está costando cuatro? Ah, por Wave Pues lo siento Pero si le endiño esto A ver No tenemos Cannonball, ¿vale? A ver, si le endiño esto Y meto esto aquí Por si acaso necesito un Jeff allí No, espera Si le meto esto Vale, voy a bloquear esta ubicación Y esta O esta Hostia puta No sé qué va a soltar Como no que en ayer Esto es suerte Pero es que quería hacerlo Quería hacerlo Quería hacerlo A ver A ver Rarrio Rarrio Vaya nombre Más raro Rarrio A ver Coloco una carta, ¿vale? Pues Está mal porque nos colocará la carta a nosotros Lo veo venir Lo veo venir Pero bueno, también le obligo a meter cartas ahí Vale, ese profesor Ese profesor Ese profesor Ese profesor sabroso Ese profesor sabrosito Cómete la carta Pero qué pesado, tío Creo que esta es normal Vamos a ver Vamos a ver No, vamos a hacerlo así A ver ¿Qué haces, chiquitín? Modo guía Próxima Oh Bueno Shau armas Qué lástima, ¿eh? Qué lástima Qué lástima Porque lo hubiera hecho Todo el combo Que haya hecho todo el combo ahora Porque ahora con el Profesor X No puedo Hacer nada Nada No puedo hacer nada Ya ves Ya me pone Shau armas De 0,5 ¿Vale? Evitando profesor Ya me pone Shau armas 0,5 Es que si al menos fuera 0,3 Se los petaba a todos Pero Vale Pues 9,10 Hostia Es que claro Tiene 14 Yo tendría 9,10 Qué lástima Qué lástima A ver Podemos hacer así Tenemos 6 10 6 10 11 12 13 Y que sea lo que Dios quiera Ganon ball Por favor Que va Bueno Una carta de aquí Se la saco Una carta de aquí Se la saco Lo tocho lo va a meter aquí ¿Vale? Entonces Una carta de aquí Se la saco Pero Claro Si le saco No, es que no No No, no, no Qué lástima Qué lástima Es que Ganon ball aquí Hubiera sido genial Pero no nos ha salido Tenemos 3 en el mazo Qué lástima Qué lástima Es que es imposible No ganamos Ni de coña Pero Pero qué suerte Cómo le ha salido la partida Qué suerte que ha tenido Porque es que Solo era Que nos sacaran Cannon ball Dos ángelas Pues qué bien Dos angelitas Oh Pero Qué es esto Pero Qué es esto Jeff 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 Va Y me sale un null Y me sale un null Esto no es normal Esto no es normal Empieza él ¿No? Si le Si se le Yo Yo Vamos a matar esto Ah Tenemos null Ojo Ojo Vale Es un null 06 No está para nada mal Hostia Turno final Turno final Turno final Vale Vamos a pasar De esta ubicación O no A ver Vamos a hacer esto así ¿Vale? Lo que haya metido aquí Se lo envío A tomar viento Metemos Este aquí Lo va a mover Y luego Va a meter El de eso ahí Para moverlo Para allí Vamos a meterlo así No lo veo claro Pero bueno Voy a empezar A moverlo todo Vamos a ver Que sale Se ha retirado Pero no sé Cómo acabaría saliendo En tanto movimiento Luego Canobo lo mueve Y tal No sé cómo Hubiera salido El tema La verdad Vamos contra Chris El perro pachón Oh Me gusta Me gusta Perfecto para Angela ¿No? Y perfecto Para un cannonball Esa ubicación De Crown City No sé si te va a costar caro esto No sé si te va a costar caro esto Esto para el final Aunque puede ser que también tenga un Vale Bueno Vamos a Él va a meter algo ahí Vale Entonces Entonces Hacemos así Ponemos este Y ponemos este Y ponemos este Lo que pasa es que no lo veo claro yo A lo mejor no Él no pasa turno Pero claro Después que pongo Vale Pongo A ver si se me mueve Silka A la derecha Vamos a ver si se me mueve Silka A la derecha Vale 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 Y ahora empieza él Vale Le meto un cannonball Y ya está No puedo hacer otra cosa Aunque pasa que Si tiene cannonball también Lo voy a pasar mal Qué cabrón No había caído en esto No había caído en esto Bien Ah no Mal What the fuck Tanto movimiento Yo creo que es un error El dejar las rocas Puestas A nosotros también Vale Por el tema de De ir soltando la energía A tempo Pues Nos perjudicaba Pero yo creo que es un error Dejar las rocas Vamos a ver Jacques Berbrens Tengo nada para jugar En turno 2 A ver si me sale Ostras Ya no sé ni si Ángela o que me puede salir No sé si es mejor dar débil Por poder Me refiero Ah Puedo meter esto Pass up Pass up toma white queen estas partidas con la AVT es suerte vale nombre impronunciable vale pues a tiempo podemos ir jugándote cositas aquí si porque no me interesa que se vaya a ver que me da me la da no me coge el jeff me coge el jeff vale vamos a jugar esto aquí y vamos a jugar esto aquí más que nada porque dar débil ya no le sirve después tengo profesor x y me ha robado el jeff mal asunto a ver si me sale cannonball claro el medio lo podría bloquear dejar bloqueado si meto profesor sobre silk no se no se mueve silk vamos a ver que hace ronan pues lo suyo sería bloquearle esta ubicación le bloqueo esta ubicación cannonball sería la hostia pero no me va a salir vale si le meto esto serían 10 11 12 después me ganaría y ha movido a jeff podemos meter esto aquí vale y no se nos mueve esta 8 de poder y empatamos a bueno no no espera espera ahora el plan es el plan es el plan es el plan es cannonball vale el plan es cannonball o spiderman no 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 primero spiderman que esta la mueva pero claro si no a lo mejor no la puede mover a lo mejor no la puede mover a lo mejor no la puede mover ojo bueno también la otra opción sería moverle una carta de aquí moverle una carta de aquí y meter un balón rojo sería otra opción sería otra opción le podemos mover un jeff vamos a probarlo así hijo puta ganamos pero por poco qué cabrón empezaba él o sea aunque hubiéramos tenido cannonball al haberle dado el profesor pues mal asunto mal asunto bueno pues nada chicos este es el macito interesante ya veis vale o sea tengo que ir perfilándolo pero bueno está bien no sé me gusta nos vemos en próximos vídeos un placer como siempre y hasta luego así y a i i y i i